Por la falta del certificado de la norma oficial mexicana, los artesanos de Olinalá Guerrero, quienes fabrican las cajas de laca, ven frustrados sus sueños de exportar este producto que tiene denominación de origen. Este centro artesanal laquero es el más importante del mundo en su tipo. Un periodo de tres meses es el tiempo que los artesanos ocupan para poder elaborar una pieza de laca de calidad y que va desde una recámara, un ataúd o un baúl con laminado de oro u oro blanco, cajas pequeñas y grandes o el diseño que el cliente pida. El árbol del Ináloe y el aceite de chía son las principales materias primas que se utilizan para la producción de las cajas de laca. El procedimiento para la pintura y decoración de una caja de Olinalá es utilizar el polvo negro que se llama tolte y que se extrae de la corteza del árbol de encino, polvo blanco o dorado que se llama tecoxcli, extraído de una piedra de óxido de hierro que se extrae de la mina. El tercer mineral es la calcita. Una vez que la pieza de madera está lista, pintada y con el tiempo suficiente de secado, se empieza a dibujar. Con información e imágenes de Adriana Covarrubias, corresponsal en Guerrero, Notimex.